Bueno, ahora nos vamos con un nuevo vídeo sobre este coche, es un Peugeot 407 que vamos a instalar, bueno sabéis que este coche tiene solamente el pulsador del maletero aquí atrás yo le voy a poner un pulsador desde adentro para que se pueda abrir bueno aquí ya tenemos ya instalado el cable, es este el cable del maletero, del pulsador del maletero y aquí le hemos cogido un cable del pulsador de adentro, es desde el cable blanco, es un cable blanco solamente bueno, a ver si aparece bonito, bueno ahí ya tenemos ya el cable que va hacia adelante este cable está un poco oscuro el cable ya le he pasado por aquí y el pulsador lo pondremos aquí este cable este cable le cogemos de aquí, del positivo de la batería vale, es este cable fino, vale, el otro es para el amplificador vale el cable fino de aquí, el positivo de la batería, lo hemos cogido hacia el pulsador vale, este es donde vamos a poner el pulsador, vale pues nos vamos aquí a ver si se ve un poco, vale tenemos aquí vale, es aquí donde esta tapa va aquí vale y pondremos el pulsador aquí, de acuerdo ahora hemos pasado el cable ya por aquí para engancharlo en el pulsador bueno, ya tenemos aquí el pulsador vale, tenemos el cable, el que viene el que viene de la batería vale y este es el que va hacia el maletero vale bueno, le hemos puesto silicona aquí alrededor vale y ya lo tenemos listo bueno, ya lo tenemos ahora abrimos desde aquí ahora se abre desde aquí ahora cerramos ahora vamos a abrir desde adentro y así es como quedaría así es como quedaría vale, quedaría ahí el botón y ahora lo abrimos ya está, vamos a ver ya lo tenemos listo señores otra vez que se escuche ya está perfecto eso es todo señores espero que les agrade el video gracias por ver el video